Llegó la agenda El artista japonés Meiro Koizumi se dedica a problematizar aspectos de la cultura oriental a partir de montajes que reflejan las convenciones sociales en Japón. El MOAC exhibe una serie de videos que se centran en los kamikazes y la relación entre honor y violencia. Comunícate con personas de Nueva York, Afganistán y más ciudades gracias a este proyecto de Shared Studios que llega a la ciudad en colaboración con Time Out México. Portal CDMX tiene nueva sede y contará con colaboraciones artísticas de música, danza, pintura y escultura. En esta exhibición, la memoria, la nostalgia, la melancolía y el olvido son plasmados a través de fotografías y videos de la artista mexicana Sumi García. Tus pies se pondrán a trabajar, pero solo para conducir la lancha al mejor lugar dentro del lago de Chapultepec. En esta ocasión podrás disfrutar de una de las películas francesas más románticas de los últimos tiempos, Amélie. ¿Qué pasa cuando mamá regresa a su casa después de someterse a cirugías plásticas? ¿Qué hay debajo de todo ese vendaje? Lucas y Elías, un par de gemelos de 9 años, se preguntan esto en el filme de terror dirigido por Severine Fiala y Verónica Franz, una película con atmósferas asfixiantes y atemorizantes. Parece que fue ayer, pero la cinta dirigida y escrita por Fernando Emke ya cumplió más de 10 años. Revive la historia de Ulises, Moco, Flama y Rita, habitantes de la icónica unidad habitacional Tlatelolco, pero ahora en Blu-ray. Hace cinco años en Brasil se creó un festival para conectar a América Latina a través de la cultura. Ahora México se convierte en el segundo país sede, con un line-up compuesto por los Rebel Cats, The Baggios, Circuit Funk, Las Robertas, los Master Plus y una banda sorpresa. El cantautor Tapatío regresa a la ciudad para continuar con la gira de su más reciente placa, El Vuelo del Pez. Prepárate para corear sus éxitos Bacalar, Náufrago y Guayú. John Son regresa a México a tocar el órgano monumental del Auditorio Nacional. En esta tercera edición participarán artistas representativos de la escena avant-garde jazz, rock, hardcore y música experimental. Imperdible. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la Agenda Arca Time Out.